Un saludo para todos nuestros seguidores de nuestra plataforma, mis internet, yo soy Cate Castro y esto es De Mis a Mis con Cate Castro. Les quiero contar, mis amores, que hoy tengo una invitada de lujo, ella es la representante del hermoso país Viejnan. Bienvenida, Viejnan, a este segmento de mi programa donde tendremos la oportunidad de conocerte un poquito más. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Hola a todos, un pequeño saludo a todas las personas que nos siguen a través de esta red. Y feliz, muy emocionada, muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Un poquito de nervios porque te cuento que el proceso siempre trae nervios, pero estoy muy contenta y muy feliz de poder disfrutar la experiencia y de representar a Vietnam en este certamen importante y tan especial. Claro que sí, para mí es un grato placer poder darte la bienvenida y por supuesto que puedas lograr cada uno de esos sueños en nuestra plataforma internacional. Mi querida Vietnam, Salomé, cuéntanos por qué Salomé, ¿de dónde proviene ese nombre? Bueno, fíjate que este nombre tiene un transcurso. En el momento en el que yo decidí participar en el arte de la transformación, hacer este arte, era muy curioso porque junto con mi mejor amigo, siempre decíamos, bueno, si tú vas a hacer arte de la transformación tienes que llamarte como Catalina, como un hombre que veíamos como por letreros y cositas así en las calles. Entonces, inicialmente me iba a llamar como Catalina Iral, ya luego cuando le conté pues todo a mi madre, todo este proceso, todo lo que iba a hacer a través de esta plataforma y con el arte de la transformación, mi madre me dijo, no, pero ¿por qué no te llamas de otra manera? Sería más bonito como Salomé. Me encantó, entonces a mí me encantó y yo creo que pues más porque si me lo dijo mi madre, quedó como ahí plasmado de momento, hermoso y así inmediatamente me quedé. Yo dije, perfecto, me gusta el nombre y me voy a quedar Salomé Iral. Y así quedé, Salomé Iral. Hermoso, un nombre muy lindo y que mejor de que tu madre te apoye en este proceso tan bonito, te dé toda esa motivación para que puedas lograr todo lo que te propongas en tu vida. Mi querida Salomé, cuéntame qué te motivó a ti a participar en el Ministerio Internacional. Yo te quiero contar que para mí en esta plataforma y en el arte de la transformación es la primera vez que lo estoy haciendo. Siempre he pensado y he creído que el mundo artístico es hermoso, hacer arte es algo completamente hermoso. Me motivé a poder participar en el Ministerio Internacional porque pues más que un concurso es una filosofía, es una ideología a través del cuidado de la naturaleza, a través del cuidado del planeta. Entonces tienen un mensaje importante que dar. Entonces por eso me pareció demasiado importante el concurso. Inmediatamente cuando lo vi, empecé a seguir las redes y más maravilloso aún, que no tuve la necesidad de tener una experiencia para poder participar. Es lo más bonito que puede aportar el concurso para todas aquellas personas que están iniciando de pronto el arte de la transformación. Entonces me parece hermosa la plataforma y más a través de esta causa ambiental tan linda. Exactamente, es súper importante que unamos nuestras voces para poder generar un impacto positivo hacia este maravilloso lugar que tiene por nombre Madre Tierra. Y de qué mejor manera de poder también exaltar el arte de la transformación y llevar esos dos papeles súper importantes de la mano. Querida Salo, cuéntame, ¿cómo te sientes al poder representar esta cultura vietnamita siendo nacido en Colombia? Es fantástico, es fantástico porque yo soy del departamento de Tolima, un municipio que se llama Líbano. Entonces mi tierra y mi municipio es un municipio de agricultura, de café, de gente humilde, de gente hermosa. Yo siento que la cultura de Vietnam nos representa directamente al pueblo. Es gente que trabaja por su cultura. Si sabes, Vietnam es un país que trabaja y exporta el arroz y un sinfín de cosas. Y es gente que de verdad se caracteriza por su humildad, por su sencillez. Entonces cuando yo quise escoger un país a poder representar inmediatamente, yo dije que es un país asiático y me parece hermoso. Un país asiático como Vietnam tienen una cultura y una tradición hermosa. Por eso escogí representar a Vietnam. Claro que sí, aprovecho este espacio para saludar a toda mi gente del Tolima. Tuve la oportunidad de conocer el Tolima y me parece espectacular. Y un calor humanitario de todas esas personas. Y tienes toda la razón, mi querida Salo. Se caracterizan ustedes por ser personas funjantes, personas trabajadoras y muy perseverantes. Muy parecidas a ese continente asiático, súper lindo y ese país hermoso como lo es Vietnam. Sabemos que el Ministerio International Salo nos exige como tal a cada candidata de que venga presente un proyecto social o ecológico. En tu caso, cuéntanos. ¿Estás preparando algún proyecto? ¿Ya tienes tiempo trabajando en algún proyecto que tengas en mente? O cuéntanos a él. Perfecto. Mi proyecto social va inspirado a través de los niños. Mi proyecto social y ecológico. Porque yo siempre pensaba que la niñez son semillero de nuestras acciones. Es la educación más importante. Y nosotros ya grandes, tenemos una cultura muy distinta. Que al poder cambiar, es un poquito más complicada. Tal vez para ellos como niños, sí va a ser un poquito más fácil desarrollar su idea. El entender las buenas cosas que nosotros podamos aportar. Mi proyecto ecológico va a ir a través de una fundación. Donde quiero expresar, donde quiero enseñarles a ellos el cuidado de las plantas. El cuidado de la naturaleza. El sembrar árboles. Por eso voy a hacer el trabajo allí. De hecho, yo he hecho y he aportado también un poco de lo que yo hago en mi vida cotidiana. Pues yo tengo una empresa de alimentos. Entonces, aporté alimentos a unos niños de una fundación de una invasión hace un poco tiempo. Y me pareció hermoso poder compartir la alegría de ellos. De verdad que es algo que tú ni te imaginas. La felicidad que ellos pueden transmitir. La alegría es algo completamente sensacional. Es una vibra que se siente muy hermosa. Por eso yo creo que quiero hacer mi labor social. Y es algo de lo que estoy trabajando en estos momentos. Junto con una fundación a la cual les voy a hacer este proyecto. Suena súper espectacular esta actividad que estás realizando. Ese proyecto que tienes en pie, mi querida Vierna. Yo pienso que trabajar con los niños es increíble. ¿Por qué? Porque son el futuro de nuestro planeta. Entonces, por ende, inculcarles desde pequeño que debemos trabajar en propio de protección hacia nuestra madre tierra. Eso es un avance súper, súper importante de nosotros como ciudadanos poder educar a las nuevas generaciones. Eso es súper lindo. Y te felicito por esa iniciativa que has tomado. Vierna, si tuvieras que cambiar algo de ti, ¿qué sería y por qué? Uy, yo creo que no cambiaría nada. Yo creo que en mi vida ha sido un sinfín de situaciones que a lo largo de todo este proceso he aprendido muchísimo. Entonces, yo pienso que para qué cambiar, para qué perderme tal vez en el tiempo buscando situaciones que me hayan sucedido para volver a reprimirme en ellas. No creo. Creo que todo lo que me ha pasado hasta mis 26 años ha sido un proceso hermoso de dificultades, de críticas, pero también de felicidad, de espontaneidad, de cultura, de arte. Yo siempre he estado como en todo esto, en este proceso del arte. Pues yo soy bailarín folclórico y desde los ocho añitos bailo folclor. Yo creo que crecí también con una cultura hermosa a través del folclor que yo creo que no cambiaría nada de mi vida hasta este momento. Súper, esa respuesta. Me encanta, muy elocuente y muy personal y eso me encanta, que seas auténtica. Ese es un secreto para llegar a figurar en el concurso internacional. Ahí te lo dejo. Bueno, y quería ir a Ignal, para culminar con esta entrevista o con esta charla amena, cuéntanos sobre tu traje típico. Danos un pequeñito detalle o si nos puedes contar un poquito más de eso. Mi traje típico va inspirado a la mujer vietnamita. Es una tradición, una cultura hermosa que ellos llevan. Entonces, mi traje va a ir representado 100% a lo que ellos hacen, a la labor, al traje que utilizan para poder trabajar en el campo, para poder cosechar. Tú sabes de que la cultura vietnamita tiene una tradición muy importante y es su sombrero y es su gorro. Y eso es completamente tradicional, que pues obviamente se desarrolla cada vez y cada vez y cada vez más. Non-Tot se llama este sombrero y es algo representativo que va a tener mi traje. Yo creo que te lo dejo por ahí porque es una sorpresa y yo creo que va a ser algo hermoso. Voy a llevar en sí también una tradición a través de la cultura y de la música. Entonces, creo que va a ser algo completamente hermoso lo que yo estoy gozándome de este momento. Todo este proceso. Y adicional, porque yo estoy diseñando mi traje. Entonces, es fantástico. Estoy completamente feliz con todo lo que estoy haciendo y los resultados se van viendo. Y yo cada vez estoy más contenta con este proceso. Me encanta, me encanta esa iniciativa que tienes y esa creatividad. Yo sé que te va a quedar hermoso ese traje y vas a generar muchas, muchas miradas en este 17 de septiembre en las instalaciones del Teatro La Mamá, donde podemos conocer quiénes serán las nuevas embajadoras de la naturaleza. Bueno, mi querida Salomé, ha llegado el momento de que te despidas con un mensaje de agradecimiento y apoyo para tu participación en esta edición Unidas por el Planeta. Amén. Yo creo que mi mensaje más importante es que amén. Luchen por sus sueños, por sus metas, cumplan sus propósitos. Es lo más importante. Y todos esos momentos que nos hacen sentir felices serán la satisfacción más adelante. Es una iniciativa de un proyecto hermoso de la filosofía del concurso que inspira a las personas a través del arte de la transformación y a toda una comunidad gigante que hoy en día se visibiliza muchísimo más. Entonces, apróquense de esta plataforma tan hermosa. Participen más adelante. Créanme que es un sueño hermoso vivir toda esta experiencia tan linda y más a través de Cuidado del Planeta. Por eso siempre es importante y el mensaje tan lindo que lleva el concurso es que si lo sueñas, lo cumples. Porque de verdad que es un sueño toda esta experiencia que nosotros estamos viviendo como candidatas rumbo a una versión más del Miss Air International 2023-2024, unidas por el planeta. Así es. Gracias por ese mensaje tan emotivo y tan elocuente, mi querida Vierna. Bueno, señores, ha llegado el momento de despedirnos. Esto es de mis amiz con Kate Castro y ella es nuestra representante del hermoso país Vierna. Besitos para todos. Gracias.